hola amigos sean bienvenidos todos a un vídeo más saluditos y bendiciones para todos hoy aquí nos encontramos allá se encuentra mi mamá bienvenidos al mundo de lolita también y belleza de guatemala hola amigos saluditos y bendiciones a cada uno ahí está mi mamá guatemala bienvenidos pues acá nos encontramos estirando el pillero desmarrando el puente, el coche, lo que sea y la cola que tiene? pues está preguntando la cola mira en la cola del coche ese sí es cuchillo pues sí este gracias a doña Elia verdad estamos nosotros acá preparando porque, ay que meja un corte ahí un corte ahí y ahí se lo agradecemos a ella verdad por el gran aprecio que nos ha tomado y gracias a todos ustedes también verdad que están acá viéndonos que la están viendo pues yo creo que doña Betty es la que va a hacer los cicharrones porque vamos a llevar los cicharrones de doña Betty ahorita nos estamos encargando de partir para hacer los cicharrones y allá se encuentran haciendo los pedazos de carne para la carnita y ya se les dejó el chicharrón y ya se les dejó el chicharrón ahorita sí ahorita sí allá también se encuentran allá pues se encuentran haciendo los pedazos de qué están haciendo allá mamá? están partiendo la carne para hacer las carretas bueno amigos pues aquí ya estamos aquí grabándoles a ellas ahí se encuentra Anita doña Lupe y doña Betty saluditos amigos yo quería con el gran con el gran le digo ahí a mí hasta miedo a andar porque Ana está peligrosa ya no ya hoy sabe qué está haciendo aquí aquí estoy condimentando la carne porque vamos a hacer unas carnitas decimos nosotros que nos va a salir así en verdad nosotros lo vamos a saber con Anita da miedo estar a la paruna ay yo ahorita estoy en jajaja porque no pasa el hueso ni se pongan en mis caminos pobre pobre de el chancho ya se le hizo pedacito ya era un marrano ahora son pedazos ahora son pedazos de chancho ya doña Betty ahí se encuentra doña Lupe también aquí está ronca doña Lupe ronca de la garganta ronca de la garganta con de mala es de la garganta y esto más lo van conmigo jajaja se le hace mal jajaja jajaja y eso como lo van a hacer doña Betty? asado frito por eso la estamos preparando ahorita porque la vamos a freír dijo vamos a hacer carnitas por eso por eso la estamos preparando ya mientras este que agarre el sabor mientras llega la hora de que la vamos a freír porque también tenemos allá otro poco y aquí es lo que aquí es el huesito y este es carne el que ya partí este es pura posta vamos a ver vamos a ver si somos capaces de terminarnos todo esto jajaja jajaja ya con el hambre que nos dio ya ahorita tanto estar aquí ya jajaja no te olvides es un gran hueso ahí en el plato de sainata jajaja jajaja mas hambre me esta dando jajaja bueno amigos pues ahorita aquí nos encontramos aquí donde estan partiendo el pellejo jajaja jajaja ahi estan los pedacitos jajaja yo a de darle que sobandose entre la gordura jajaja jajaja este es el pont de sala mantes del mont del yeha el mont del yeha mantes del yeha se cayono no se Kathryn mantes del micro helpful mont del moncente yeha muy poco he un протoyo mantes del mont del yeha muy corto creo que lo esta cortando alex ryo buenos amigos pues ahorita ya han terminado a partir del pellejo, a ver como ha quedado aquí todo eso de como se llama? de pellejo pero aquí se puede si uno se pone ahí a despujarlo se puede si, si sale hay que comprar respiradoras de verdad una respiradora deberían ir a comprar para no vende respiradoras acá Lola va a jalarse una pues voy a tener una para solo con un pedazo de pellejo se le va haciendo la respiradora ahorita se baja pelo por pelito esta arrancando ahí, que termines a ver a que hora por pelito dijo que esta bien dura no sale la cosa que da chicharón es que se da chicharón con pelo como ya frito ya paso se dan piezo ya frito se pasa el pelo ahí si pasa el pelo hasta el pelo se fríe esta hermosa supone tías pues vamos a ver como preparan los chicharrones doña beti ya esta doña beti este doña que? que? pero va a ir usted a traer la manteca bueno amigos pues ahorita sean bienvenidos a un video mas saludos para todos ahorita mi mamá y Nancy se encuentran lavando la mesa ahí anda Nancy hola amigos bienvenidos que Dios los bendiga a donde quiera que se encuentren espero que les vaya a gustar lo que van a compartir en este video y en los demás verdad se se hoy no quieren saludar por aquí yo ya saludé voy a saludar otra vez no 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 saludó ah pero ah ay es que yo ay pues dios mio es que a mi se me corto que Dios salude otra vez nuevamente ah doble saludo leti ah pues si ahi se encuentran y segunda parte dije yo tambien hay mil disculpas ah pues si ah pues si hasta ahorita me salió el tornudo del 10 ah tienen ahorita están lavando la mesa mi mamá y Nancy vean y doña Betty es la que está cargando el chicharrón voy a ver como lo está haciendo así está como van los chicharrones solo que no los vayan a ojear va que no ojen los chicharrones doña Betty va que no ojen los chicharrones doña Betty escucha ay dios de en vez de oír el humo esta el humo esta yo solo hago ah pues si bueno amigos pues vamos a ir a ver la carne como la han dejado sazonada creo que es creo que es de buena miren acá esta la costilla y el huesito los huesos pero huele la carnita o sea solo pura carne pura posta y ya están condimentados pero todavía no se ha hecho todavía no después de que salgan los chicharrones se va a hacer y ya luego vamos a sofreírlo esto vamos a hacer la carnita aquí tenemos el chino la cebolla y todo y esto es pura costilla y huesito espinazo creo que le dicen también lo de acabe así parece y lo de las piernas las patitas no las patitas no bien dice esta las patitas también las patitas no están acá no ajá vamos a también después de eso ya hicimos lo que es el salpicón hay coditos y los frijolitos también pero no se han traído todavía se quedaron en la casa los frijoles se quedaron cociendo se quedaron cocinándose todavía y vamos a hacer tortillas están a poner unas muchachas de tortillas gracias a dios casi todo el grupo está completo verdad porque gracias a la amiga Elvia se hizo ese grupo ya hace hace como 2 o 3 meses de que se hizo ese grupo y aquí estamos unidas ahora vamos a ir a ver los coditos ahí están los coditos ahí están los coditos que Nancy ha hecho y aquí tenemos para el salpicón todo eso ajá y acá tenemos el chile para las carnitas y acá tenemos las limones cebolla iba a decir yo son limones y aquí hay mayonesa y eso que será andymone aquí es donde van a tortillar como ustedes pueden ver ahí bueno amigos pues ahorita andan haciendo las tortillas como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver amigos que andan haciendo las tortillas vamos a ver aquí por más cerca bueno pues aquí atrás voy a poner a ver donde están las tortillas esta ay vean ahí andan y así luego van a terminar adiós bueno amigos pues aquí ya están las tortillas vean y aquí los vamos a dejar con este video también adiós ya están diciendo bueno espero que les guste nos vemos hasta la próxima adiós